¿Qué es el derecho a la salud? El derecho a la salud significa el derecho a una vida plena, el derecho a una vida digna, el derecho a vivir bien. ¿Y en Colombia se garantiza? Aquí no hay derecho a la salud. ¿Qué está pasando? Salud obligatoria en Colombia. Y si no, tu, 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 tu. Por el derecho a la salud, en sentido contrario, sábado 7 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.